La Fiscalía reiteró que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez instigó a José Antonio Lobo Solera para que juntos, supuestamente, se beneficiaran de dádivas provenientes de Alcatel. Se sirvió de su condición de primer funcionario público para influir en otro funcionario público que dependía de él, que había sido designado por él, para favorecer en la contratación a una empresa privada, tomando en cuenta exclusivamente sus propios intereses. Tras concluir, la Fiscalía solicitó las siguientes penas para los nueve imputados. Para el expresidente Miguel Ángel Rodríguez solicitaron siete años de prisión. Para Guido Fonseca, el Ministerio Público solicitó diecinueve años de cárcel por los delitos de corrupción agravada y fraude de simulación. En el caso de Joaquín Alberto Fernández, se solicitaron cinco años de prisión y doce años de inhabilitación. El Ministerio Público pidió quince años de cárcel para el expresidente de Alcatel, Costa Rica, Edgar Valverde. En el caso de Eduardo Enrique Fonseca, se solicitaron seis años de cárcel. Para Rodríguez Méndez Soto, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión. Para Luis Adrián Quiroz Carmona, se pidieron quince años de cárcel y doce años de inhabilitación. En el caso del empresario Alfonso Guardia, la Fiscalía solicitó diez años de cárcel. Y para Eliseo Vargas, el Ministerio Público solicitó cinco años de cárcel y doce años de inhabilitación. La Procuraduría General de la República pedirá mañana los montos de indemnización por el supuesto daño al Estado.